Proponemos un sistema que le asegure al trabajador la mejor jubilación a la que pueda aspirar, postergando su decisión hasta el final de la vida laboral sin que el Estado pierda dinero. Es necesario mejorar la atención que brinda el BPS a sus afiliados mediante la implementación de una certificación de calidad en todos sus procesos, ofreciendo mayor eficiencia, imparcialidad y transparencia. Queremos que las AFAPs puedan participar en las grandes obras de infraestructura que necesita el país, invirtiendo en beneficio de sus afiliados. Proponemos incluir en la seguridad social a aquellos grupos que hoy se encuentran excluidos, así como flexibilizar la norma que autoriza trabajar a los jubilados, ofreciéndoles oportunidades reales.